Hoy vamos a conocer a fondo la parte de Pest. Para eso vamos a comenzar este recorrido por la capital húngara con una amiga argentina que vive hace bastante en esta ciudad de ensueño, quien nos va a llevar a recorrer la parte de Pest, la ciudad baja que se encuentra en el margen derecho del río de Arrugio. Hola Gus. Hola Fede. ¿Cómo estás? ¿Todo tranqui? Muchas gracias por tu tiempo. Obvio, no hay problema. ¿Cómo andan argentinos por todos lados? Te quiero contar una cosa, yo hace muchos años que viajamos, hace tres más o menos con el resto del mundo, quiero una ciudad que necesitaba conocer. Llegamos y no puedo creer, me estoy emocionado, quiero conocer todo, quiero que me cuentes todo. Me encanta, me encanta. Y nada mejor que citarnos acá porque me dijiste que este es como un lugar lindo para empezar a conocer la ciudad. ¿Por qué? ¿Dónde estamos? Estamos ahora mismo en lo que se llama Foganter, es como la plaza del puerto, esto antes era un puerto, tenemos el mercado central, tenemos acá el puente de la libertad. Puente de la libertad, un puente muy importante para la ciudad. Importantísimo. ¿No es el más viejo? No es el más viejo, es el tercero más viejo, de hecho. Pero es muy importante porque, bueno, cruza uno de los tranvías más importantes que hace todo el centro muy chico, digamos, de la ciudad, que es donde está todo. O sea, ahí encontrás todo. No es una ciudad muy grande, pero tiene mucha historia. Y eso es lo que más me importa. Lo primero que tenemos que decir es que es una ciudad que fue Buda y Pest. Hoy es Budapest, junta, pero sigue diciéndose la gente, dice, ¿dónde vivís? ¿En Buda o en Pest? Como que se divide todavía la ciudad con eso. Sí, sí. ¿Vos vivís dónde? Yo vivo en Pest, pero estudio en Buda. Pero nada, son diez minutos de un lado al otro. Es súper fácil, súper cómodo. Pero yo diría que, más que nada, los grandes, digamos, van y se mudan a Buda. Es más tranquilo, más árboles. Ok. Y acá está más la gente. La movida. Por más que estudies allá, acá está el lugar para vivir, para comer, para salir. Mucha joda, mucha vida nocturna, ¿no? Mucha, mucha, demasiada. Muy conocida esta ciudad por la joda, porque mucha gente viene a despedida de solteros, ¿no? Sí. Mucha gente antes de casarse se viene y se rompe un poco la cabeza, ¿no? Sí. No, no, no. Podés encontrar ingleses tirados por las veredas todas las noches. Mucho de eso. Muy divertido, muy divertido. Contame, ¿vivís hace cuánto acá? Estoy hace tres años. Tres años acá. ¿Cómo venís con el húngaro? Difícil, la verdad difícil. Yo estudié todo un año, súper intensivo, nueve horas cada día. Igual es un nivel que es intermedio lo que es acá, soy en ese ritmo. Claro. Yo creo que es uno de los idiomas que, si no lo aprendes de chico, es muy difícil. Me imagino, me imagino. Se parece que al ruso, al polaco... Tiene raíces del finlandés, pero hay una cosa que es el árbol de los idiomas. Sí. Esto es un arbusto al costado. O sea, estamos nosotros más cerca del ruso... Me encanta la descripción, claro. Estamos más cerca del ruso que los húngaros del alemán, que hay mucha gente que piensa que es parecido. Nada que ver. No, nada que ver. Realmente nada que ver. Y vos como Argentina, el español a otro lado, ¿no? No, no, nada, nada. Realmente. Hay muy pocas cosas y hay algo que... Porque Budapeste estuvo conquistada en un momento por los turcos. Sí. Entonces, hay algunas palabras que salen un poco del turco, un poco del árabe, y las palabras que el español tiene del árabe, las compartimos algunas. Ok. Eso es muy interesante. Pero que algo puede ayudar ahí. Una palabra. Una palabra sacás. Pero lo más difícil es la gramática y todo eso. Es imposible. Imposible. ¿Qué estudias? Estudio Ingeniería Química. ¿Viene bien? Ahí anda. Ahí anda. No, viene bien, viene bien. Justo me agarrás en época de exámenes. No estoy muy esperanzada. ¿Muchos estudios? ¿No salís de casa? No, yo igual no hago nada. No me importa. ¿No? ¿Te gusta más la vida social? Obvio. Claro, obvio, obvio. Tenemos Buda, tenemos Pest. ¿Qué parte de la ciudad hoy conocemos? Hoy vamos a conocer un poco de Pest. Sin la parte de la joda. Perdón. No, no, no. Eso lo dejamos para fuera de cámara. Eso lo dejamos un poquito para las redes sociales. No, vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Ya me pide el cámara. La mamá no es porque Pepi ya me quiere salir. No para, Pepi. Es una cosa terrible. Entonces, eso hoy lo hacemos con vos. Pest. Vos decís Pest. Yo digo Pest. Perdón. ¿Por qué decís Pest? Me nace. Es el húngaro. En el húngaro, la S sola es Sh. Listo. Y la SZ es Sh. Ya estamos aprendiendo. Ay, mirá. Entonces vamos a conocer Pest. Sí, Pest. Caminando entonces por el Puente de la Libertad, cruzando el Danubio, vemos una figura que me decís, tenemos que hablar de esto. Acá tenemos que parar un segundo. ¿Qué es esto? Esas son unas mini figuritas, mini estatuas. ¿Es como una hamaca paraguaya? Es como una hamaca paraguaya. Sí. Hay por toda la ciudad y, de hecho, en muchas partes de Hungría hay lugares como icónicos y algunos son así como medio que no se entiende, pero si te fijas y bajas un poco, parece que el muchachito está como en el Danubio. A mí es muy divertido. Mirá qué lindo, lo podés ver como ahí como... Claro, como flotando. Como si fuese un barquito, tal vez, ¿no? También. Sí, sí, sí. Son dos formas de verlo. Tiene ahí su galera. Sí. Como si fuese un oficial, ¿no? Sí. Si no me equivoco, este es un personaje de una caricatura húngara, pero no sé, más viejo que todos nosotros, así que... Ok. No tengo ni idea. ¿Y podés encontrar esto por la ciudad? Por toda la ciudad. Son de un tipo que se llama Mihai Kolodko. Sí. Nombre difícil. Artista. Artista, exactamente. Y nada, vamos a... Creo que podemos ir viendo varias por toda la ciudad. Me encanta. Es como para ir tachando, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, él anuncia que las pone, pero no dice dónde. Entonces, la gente las va buscando. Es toda una cosa de la cultura de Budapest. Me encanta. Bueno, para muchos este puente es un lugar para hacer la foto, para subir a Instagram, para mandar una fotito de recuerdo de la familia, pero para vos es algo muy moneda corriente. Sí, no. Yo cruzo todos los días para ir para allá, para mi universidad. Eso que vemos ahí atrás es la universidad. Exactamente. Todos esos edificios hermosos. Hermosos. A ver, el más lindo es justo el de los arquitectos e ingenieros civiles. Claro. Unos vivos. ¿Tiene que ver? Claro, tiene que ver, absolutamente. Pero bueno, para mí esta es como la caminata fatídica. O sea, yo vengo acá y estoy queriendo morirme, lleno de rendirte, repasando, ¿no? Exactamente. Ahí con los papeles y saliendo en la foto de todos los turistas. Claro, repleto, ¿no? Sí, sí, sí. Es una ciudad muy turística. Súper, súper. Y estos años está como aumentando muchísimo. Sí. Y no solo turismo, hay gente que viene a vivir de todos lados. Sí. Perdón, pasa el tren, hay mucho sonido. Esa vía, icónico. Seguimos grabando porque si pasa el tren hay que respetarlo y se mueve mucho esto, ¿eh? Sí. Mientras pasa quiero que entiendan que esto se mueve, es un puente que está un poco vivo. Está bien. Necesitamos que se mueva, dirían acá nuestros amigos. Los arquitectos. Los arquitectos y los ingenieros. Es un problema. Es un problema porque se rompe, así que sí. Bueno, me contabas que yo te decía que hay mucho turista también, pero hay mucha gente que viene a elegir vivir acá, ¿no? Sí, sí. Yo diría que también ayuda bastante esto de que está en la Unión Europea y todo, a pesar de que no tenemos el euro, estamos en la Unión Europea. Sí. Y así como hay muchos húngaros jóvenes que se van para buscar mejores oportunidades, quizás en Alemania o lo que sea, hay mucha gente que decide venir acá. A los europeos yo les pregunto un poco por qué. Claro. Pero mucha gente de América. Lo eligen. Sí, lo eligen. Hablando de euro y de húngaro, ¿un euro cuántos húngaros? Y estamos hablando de 400 porines. Ok. Un euro, 400 húngaros, florines, que se le dice. Sí. Estamos diciendo que es una moneda un poco devaluada, ¿no? Sí. Está complicado. Sí. De hecho, Hungría tiene el momento histórico de mayor devaluación. Ajá. ¿En este momento? No, 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 históricamente. Ah, históricamente. Uno pensaría que somos nosotros, pero nos ganaron los húngaros. Ah, mirá vos. Sí, sí, sí. ¿Qué año más o menos? Y estamos hablando de cuando está terminando la Unión Soviética, creo. Ok. Estamos hablando hace unos 40, 50 años. Bueno, 30, 40. 30, 40. Sí, por ahí. Bueno, de este lado tenemos la privada. Acá está la privada. Vos pasas a la pública, que está al lado de Buda. Exactamente. Acá la en Pest, como me explicaste, cómo se dice. Muy bien. Esta es la universidad privada. Sí. Y hay mucha... ¿Hay pica? Hay pica, hay pica, hay pica. Bien, el coso de iniciación, digamos, el momento de iniciación de los alumnos de mi universidad, es venir a medar esta universidad. ¿En serio? ¿La hacen así como una marca? Sí, sí, sí. Mirá vos. Hay pica, en serio. Porque, bueno, es la pública versus la privada. Oh, te imagino. Siempre. Y están enfrente. Están enfrente. Están enfrente. Encima, enfrentados por Lanubio, justo los divide. ¿Por qué sabes tanto? ¿Sos guía turística? ¿Estudiaste esto? ¿Cómo lo haces? Estudié esto en... Yo, mi primer año acá no fue en la universidad, sino que fue en un curso en el que me enseñaron húngaro, por eso te puedo decir esto de Pest, pero también me enseñaron geografía, historia, cultura, sociedad. ¿Y ser guía turística no hace falta tener un título? Acá puede uno ya empezar a dar sus tours. O sea, para dar free walking tours, no hace falta ser guía turística. Perfecto. Mirá qué buena data. Ahí está. ¿Cómo es tu Instagram? ¿Para la gente por si llega a venir y te quieren llegar a vos? Sí, mi Instagram es Agus Dente. Bien. Todo siguiéndola, ¿eh? Y estoy haciéndome una cuenta que es Agus por Budapest. Mirá. Con un X. Maravilloso. Es decir, que si vienen por acá, qué mejor que te lleven ahí como pasear con la Agus, que sabe de todo. De todo y más. ¿Seguimos? Dale, vamos. Ahora, seguimos recorriendo con Agustín a la parte de Pest, de la capital húngara, una de las ciudades más bellas del mundo. Prontos a entrar al mercado. ¿Estamos en qué plaza? En la plaza Fodamter. Qué lindo te sale. Ay, gracias. Como te decía una vez más. Fodamter. Mirá qué lindo, perfecto. Y en esta plaza, digo, no solo tenemos esto, sino que también es el inicio al puente de la libertad, donde divide el Danubio, Buda y Pest. Pero me querías contar algo del techo de este mercado. Exactamente. Porque es un techo que lo vemos en muchos edificios muy importantes de la ciudad e incluso afuera de la ciudad. Sí. Es el mismo material que se llama pirogranito. Pirogranito. Que se hace en el sur de Hungría. Lo que hace es que pueda tener colores tan interesantes la teja, en definitiva. Ah, ok. Vemos lo mismo en, bueno, en la universidad, en BME. Sí. También en el parlamento usa el mismo proceso, digamos. Ok. Y la iglesia de San Matías. ¿Es como un proceso de pintura, digamos? Es un proceso de cómo lo... Creo que es la parte de cómo lo queman a la cerámica y todo y cómo se procesa. Bien típico, ¿no? Bien húngaro. Es de hecho también patrimonio de la húngariedad. Sí, muy bien. Así se le dice, ¿verdad? Sí, patrimonio de la húngariedad. Ese proceso que, bueno, se hace en Pech, que es un pueblo acá al sur, en una fábrica de Yolna. Y todas las cosas que... Data, que siempre sirve.